Mira lo que me has hecho, este alma está en pedazos Desastre es tan ingrado Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro De estos agujeros negros No voy a negar que esto me afecta, no No soporto el amor, es aburrido Es deprimente, es algo trágico No soporto el amor, descolorido Intrascendente, innecesario Sucio y macabro Lo dicen las canciones que ya no suenan por la radio Estás sobrevalorado Mira lo que me has hecho, este alma está en ruinas Te goto de ir a島, no No soporto el amor, descolorido No soporto el amor, descolorido